¿Qué particularidades tiene StateFlow? Lo primero es que tiene un único valor que se almacena en el estado value y cuando nos suscribimos a él nos va a devolver ese último valor si es que ya existe o si no nos quedaremos esperando a que ese valor se actualice. Y también que existen dos variantes, una que se llama StateFlow y otra que es MutableStateFlow. Muy buenas del experto, llevamos una serie de capítulos dedicados a la programación reactiva con Flow. Te voy a dejar el enlace por aquí arriba y hemos llegado a un punto en el que hemos visto un montón de cosas. Hemos visto cómo integrar Flow dentro de una aplicación Android, incluso cómo integrarlo con una base de datos en Room. Pero justo en el vídeo anterior nos encontramos con un problema que era que si intentábamos actualizar el listado de elementos que teníamos cuando llegábamos al final de una página basados en el scroll del RecyclerView, veamos que teníamos un problema porque cada vez que se lanzaba una nueva actualización de la posición del scroll esto lanzaba una petición al servidor y si todavía el servidor no había respondido y había almacenado la información en la base de datos nos encontrábamos con que estábamos con múltiples peticiones ejecutándose a la vez que nos guardaban la misma página una y otra vez. Esto era porque el Flow que estábamos utilizando no tenía ningún control sobre si estaba en ese momento ejecutando algo, no existía ninguna especie de cola que fuera procesando las peticiones una a una y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo solucionar. Aquí es donde va a entrar en juego StateFlow, que es un tipo de Flow dedicado a almacenar un estado y poder suscribirse a las actualizaciones de ese estado. ¿Qué particularidades tiene StateFlow? Lo primero es que tiene un único valor que se almacena en el estado Value y cuando nos suscribimos a él nos va a devolver ese último valor si es que ya existe o si no nos quedaremos esperando a que ese valor se actualice. Y también que existen dos variantes, una que se llama StateFlow y otra que es MutableStateFlow. La primera solo nos permite suscribirnos y recuperar el valor actual mientras que la segunda también nos permite modificarlo. En general StateFlow nos sirve para almacenar un estado y poder suscribirnos para recibir las actualizaciones de ese estado de forma reactiva. Seguramente todo esto que te estoy contando te sonará de algo, ¿no? Pues efectivamente esa es exactamente la definición de LiveData pero aplicado a los Flows. La ventaja de los StateFlow sobre los LiveData es que no necesitan conocer nada del framework de Android y por tanto el usarlos no nos ata al framework por lo que lo podemos utilizar en cualquier punto de nuestra arquitectura sin vernos obligados a tener que añadir el framework de Android en partes en las que no lo necesitaríamos. Así que si te parece lo primero que vamos a hacer antes de solucionar el problema que vimos del vídeo anterior, vamos a utilizar StateFlow como sustituto de LiveData porque el ejemplo que vamos a hacer sobre el error que teníamos es un poco diferente y no lo vamos a utilizar exactamente como LiveData, así que vamos a empezar por este primer ejemplo. Así que vente al código y vamos a ver cómo se haría. Vale, pues ya tenemos el código aquí justo en el punto donde lo dejamos en el vídeo anterior y si nos vamos por ejemplo al MainViewModel veremos que tenemos aquí un Spinner que está utilizando un LiveData y luego tenemos un MutableLiveData para poder modificarlo desde el propio ViewModel. ¿Cómo modificaríamos esto? Por un StateFlow. Lo primero que tengo que decirte es que necesitas añadir la librería de corrutinas y además utilizar una versión reciente porque hasta la 1.4 StateFlow era un elemento experimental a día de hoy ya se puede utilizar porque ya es una versión final. Así que nos vamos de nuevo al MainViewModel y lo que vamos a hacer es modificar este MutableLiveData por un StateFlow y MutableStateFlow. Así que inicialmente lo único que tendríamos que hacer es decirle que esto va a ser un MutableStateFlow. La ventaja que tiene StateFlow también sobre LiveData es que nos obliga a darle un valor inicial y por tanto no nos tenemos que preocupar de posibles nulos que se nos puedan colar por ahí. Decimos que por defecto el Spinner se muestra, como ya le estamos pasando aquí un valor no necesitamos especificárselo aquí y lo mismo en LiveData que se convierte en un StateFlow. Con esto en la MainActivity obviamente hay que hacer algunos pequeños cambios porque no vamos a poder acceder al StateFlow de esa forma tan directa. Así que nos vamos aquí y en vez de observarlo de esta forma lo que tenemos que hacer es recolectarlo. Para ello haríamos LiveCycleScope.Launch y le diríamos que nos vamos a suscribir a ese StateFlow. Para ello haríamos ViewModel.Spinner.Collect y aquí lo que haríamos es Progress.Visible igual a It que es el valor que nos va a venir. Así que como ves es muy parecido a lo que hacíamos anteriormente. Esta línea ya no la podríamos quitar y lo único que nos quedaría es tener en cuenta una cosa. Lo que nos va a interesar cuando nos suscribimos a los Flows es que nos suscribamos a él cuando la Activity empieza a funcionar y que nos desuscribamos cuando esté finalizándose. Y por tanto es muy interesante utilizar unas funciones que existen de extensión relacionadas con el LiveCycleScope que son LaunchWhen y podemos lanzar algo cuando se crea y por tanto dejará de finalizará esa ejecución cuando pase por el OnDestroyed el OnResume LaunchWhenResume que dejará de escuchar cuando pasemos en el OnPost y lo mismo con el WhenStarted y WhenStop. Las recomendaciones que dan en las guías de Google es que se utilice WhenStarted porque es más o menos cuando nos interesa casi siempre que estemos recolectando valores que se van a pintar en la UI o no porque cuando pasamos por OnStop es porque la UI ya no va a estar visible y por tanto seguramente no nos interese repintarlo. Por tanto así es como lo dejaríamos. Muchas veces cuando ya estamos trabajando con Flows lo que puede ser más interesante es crearnos nuestro propio Scope para tener control de cuándo nos conectamos, nos desconectamos, cuándo dejamos de escuchar, cuándo destruimos el Joke para asegurarnos de que no nos estamos quedando enganchados a ningún Flow. Vale, pues esta sería la forma de sustituir el LiveData por el State Flow. Ahora lo que vamos a ver es cómo solucionar aquel pequeño problema que teníamos. Vamos, te recuerdo cuál era el problema y vamos a ver una forma de solucionarlo. Lo que nos pasaba aquí en la MainActivity es que cuando hacíamos scroll estábamos llamando a NotifyLastVisible. Esto lo que hace es que estamos mandando una notificación cada vez que hacemos scroll al ViewModel. Si no tenemos la página que queremos pintar esto va a mandar una petición al servidor y mientras que esa página no se actualice en la base de datos vamos a estar constantemente haciendo peticiones al servidor y por tanto la página finalmente se nos va a acabar cargando varias veces dentro de la base de datos. Por supuesto, esto tiene muchas penalizaciones en cuanto a que estamos haciendo peticiones al servidor innecesarias y que se nos están duplicando los datos. Así que, ¿cómo podemos solucionarlo? Lo que podríamos hacer es crearnos aquí una Property que sea un State Flow que se llame LastVisible para que indique la última posición visible que hemos registrado y sería un MutableStateFlow con un valor inicial a cero. Esto lo vamos a hacer público porque lo más sencillo va a ser modificar este estado desde la MainActivity. Lo que vamos a hacer aquí es suscribirnos a este LastVisible vamos a hacer ViewModelScope.launch y aquí nos suscribimos a LastVisible.collect y lo que haríamos sería llamar a NotifyLastVisible con la posición correspondiente que en nuestro caso es el estado que nos está revolviendo el collect. Este LastVisible ya no tendría que hacer el ViewModelScope.launch lo que nos obliga a convertir esta función en una función de suspensión. SuspendPunction esta línea de aquí sobraría también porque ya no vamos a notificar desde el principio se notifica aquí pero como el primer valor que se le da es cero pues desde el principio ya vamos a notificar con el valor correcto en el caso de que el State Flow no tenga nada y lo único que me faltaría es hacer esto privado porque ya solo se va a llamar desde aquí aquí me sobra una llave y desde la MainActivity lo que haríamos es llamar a ViewModel.lastVisible.value igual a la última posición y si ejecutamos ahora la aplicación ahora deberíamos ver que no hay películas repetidas esto es por lo que hablamos porque el State Flow hasta que no se ha terminado la llamada anterior al collect no se va a llamar al siguiente y por tanto nos aseguramos de que no va a haber estas repeticiones que veíamos antes de página si te has perdido con algunos de los conceptos que hemos hablado sobre temas de Colding te recomiendo que te apuntes a mi Masterclass gratuita que voy a dejar tanto en la descripción como en el primer enlace y ya sabes si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a la campanita haz like y cuando esté disponible te dejaré aquí el siguiente vídeo del minicurso además tienes aquí toda la lista por si te has perdido alguno de los anteriores muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo del experto